El ciudadano ucraniano Dmitry Bondarenko, quien fuera desembarcado en Punta Arenas hace pocos días de un barco que venía de la Antártica, pidió formalmente asilo en nuestro país ante la Oficina de Migraciones, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bondarenko repentinamente se encontró solo en la capital magallánica y en una condición de franco desamparo esta semana cuando recibió un correo electrónico que le informaba que no sería recogido por otra embarcación, como creyó en un principio al bajar de su barco. Peor aún, en el texto se le informaba que había sido despedido. Afortunadamente acudió a la justicia, donde con el apoyo del equipo jurídico de Defensa Magallanes inició las acciones legales pertinentes. El abogado Marcelo Torche se mostró especialmente agradecido por la buena disposición que mostraron las autoridades ante este caso. Presentamos el formulario de solicitud de ingreso al procedimiento de refugio sin ningún problema. Dimitri cumple con el estatuto de refugiado, así que esto lo más probable es que, o sea, no lo más probable, a él le va a nadar. Realmente lo estuvimos conversando y efectivamente, o sea, él cumple con los requisitos toda vez que el regreso a su país conlleva un riesgo inminente de la vida de nosotros, sino que de cualquier persona, porque se trata de un país que se encuentra en guerra. Más aún, si tomamos en consideración donde vive, porque él más encima vive en Odessa. Puerto del Mar Negro, que ha sido objeto de ataque, es parte del interés bélico, así que es parte del teatro, del teatro de operaciones. De hecho, él en este minuto ni siquiera sabe si tiene o no tiene casa, porque la familia de Gamal es divorciado. Su ex señora con su hijo, tiene un niñito de nueve años, están refugiados en Italia, en Encona, y los familiares, los otros familiares de él, digamos, familiares del papá y otros familiares, dejaron Odessa y se fueron hacia lugares del interior donde hay un poco más de seguridad. Torche hizo presente en especial el peligro para la vida de este ciudadano en caso de regresar a Ucrania, ya que su hogar se encuentra en la bombardeada y estratégica ciudad portuaria de Odessa, sobre la costa del Mar Negro. Asimismo, desde la embajada ucraniana se informó que desconocían la situación de esta persona, lo que instaron a que se comunique con esta legación diplomática. Cabe mencionar además que aunque existe un programa de ayuda a los refugiados por parte del gobierno regional en convenio con ACNUR, desde este organismo se informó que será la Cancillería quien determine si corresponde o no acoger el pedido de refugio. Gracias por ver el video.